Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino, como un signo de salvación y esperanza. A Ti nos encomendamos salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme Tu fe, Tu salvación a todos los pueblos. Sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás, para que como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta. Después de esta prueba, ayúdanos, Madre del Cielo, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad divina del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá, Él que tomó nuestro sufrimiento sobre Sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de mayo Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre Tus rodillas maternas para abandonarme como Tu querida hija en Tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes de mayo consagrado a Ti, la gracia más grande que me admitas a vivir en el reino de la Divina Voluntad. Mamá Santa, Tú que eres la Reina de este reino, admíteme como hija Tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de Tus hijos. Por eso, soberana Reina, a Ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del Querer Divino. Y estrechada a Tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la Divina Voluntad. Tú me harás de mamá y como a mi mamá te entrego mi voluntad, para que me la cambies por la Divina Voluntad y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso, te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa Voluntad de Dios. Día número 20 La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad El pequeño Rey Jesús ha nacido. Los ángeles lo señalan y llaman a los pastores a adorarlo. Cielos y tierras se regocijan y el sol del Verbo Eterno. Haciendo su curso, aclara la noche del pecado y da principio al pleno día de la gracia. Estancia en Belén El alma a su mamá celestial Hoy mamá santa, siento un arrebato de amor y que no puedo estar si no vengo a tus rodillas maternas para encontrar en tus brazos al celestial niñito. Su belleza me rapta, sus miradas me hieren, sus labios en actitud de gemir y dar en llanto me arrebatan el corazón de amarlo. Mamá mía queridísima, yo sé que tú me amas y por eso te ruego que me des un lugarcito en tus brazos para que le dé mi primer beso. Vuelque mi corazón en el pequeño Rey Jesús, le confíe mis secretos que tanto me oprimen y le diré para hacerlo sonreír. Mi voluntad es tuya y la tuya es mía y por eso forma en mí el reino de tu fíac divino. Lección la Reina del Cielo a su Hija Hija queridísima, oh, cómo te suspiro en mis brazos para tener el gran contento de poder decir a nuestro pequeño Rey niñito No llores, cariño mío. Mira, aquí con nosotros está mi pequeña hija que quiere reconocerte por Rey y darte el dominio en su alma para hacerte extender el reino de tu divina voluntad en ella. Ahora, hija de mi corazón, mientras estás atenta en mirar al niñito Jesús, Jesús, préstame atención y escúchame. Tú debes saber que era medianoche cuando el pequeño Rey salió de mi seno materno. Pero la noche se cambió en día. Aquel era dueño de la luz. Ponía en fuga la noche de la voluntad humana, la noche del pecado, la noche de todos los males y por señal de lo que hacía en el orden de las almas con su acostumbrado fíac omnipotente. La medianoche se cambió en día fulgidísimo. Todas las cosas creadas corrían para alabar en aquella pequeña humanidad a su Creador. El sol corría para dar sus primeros besos de luz al niñito Jesús y calentarlo con su calor. El viento imperante con sus oleadas purificaba el aire de aquel establo y con su dulce gemido le decía, Te amo. Los cielos se sacudían desde sus cimientos. La tierra exultaba y temblaba hasta en el abismo. El mar se agitaba con sus olas altísimas. En suma, todas las cosas creadas reconocieron que su Creador ya estaba en medio de ellas y todas hacían competencia para alabarlo. Los mismos ángeles, formando luz en el aire, con voz melodiosa, de poderse escuchar por todos, decían, Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Ya ha nacido el celestial niñito en la gruta de Belén, envuelto en pobres pañales. Tanto que los pastores que estaban en vigilia escucharon las voces angélicas y corrieron a visitar al pequeño Rey Divino. Por eso, hija querida, continúa escuchándome. En cuanto yo lo recibí en mis brazos y le di mi primer beso, sentí la necesidad de amor, de darle lo mío a mi hijo niñito. Y ofreciéndole mi seno le di leche abundante, leche formada por el mismo fíac divino en mi persona para alimentar al pequeño Rey Jesús. Pero, ¿quién puede decirte lo que yo sentía al hacer esto? Y los mares de gracia, de amor, de santidad, que para corresponderme me daba mi hijo. Por eso lo envolví en pobres, pero limpios pañales. Y lo acosté en el pesebre. Esta era su voluntad, y yo no podía hacer otra cosa que seguirla. Pero antes de hacer esto, hice partícipe al querido San José, poniéndolo en sus brazos. Y, ¡oh!, como gozo se lo estrechó al corazón, y el dulce niñito derramó en su alma torrentes de gracia. Después, junto con San José, pusimos un poco de heno en el pesebre, y separándolo de mis brazos maternos, lo acosté dentro. Y tu mamá, raptada por la belleza del infante divino, me estaba la mayor parte inclinada ante él. Ponía en movimiento todos mis mares de amor, que el querer divino había formado en mí, para amarlo, adorarlo y agradecerle. Y el celestial niñito, ¿qué hacía en el pesebre? Un acto continuado de la voluntad de nuestro Padre Celestial, que era, también, suya. Y emitiendo gemidos y suspiros, gemía, lloraba, y llamaba a todos, diciendo en sus gemidos amorosos, ¡Vengan todos mis hijos, por amor tuyo he nacido al dolor, a las lágrimas! ¡Vengan todos a conocer el exceso de mi amor! ¡Denme un refugio en sus corazones! Y hubo un huir y venir de pastores, que vinieron a visitarlo. Y a todos daba su dulce mirada, y su sonrisa de amor en sus mismas lágrimas. Ahora, hijita mía, una palabrita a ti. Tú debes saber que toda mi alegría era tener en mi regazo a mi querido Hijo Jesús. Pero el querer divino me hizo entender, que lo pusiera en el pesebre a disposición de todos. A fin, de quien lo quisiera, pudiera acariciarlo, besarlo y tomarlo entre sus brazos como si fuera yo. Era el pequeño Rey de todos. Por lo tanto, tenía el derecho de hacer él una dulce prenda de amor. Y yo, para cumplir el querer supremo, me privé de mis alegrías inocentes. Y comencé con las obras y los sacrificios, el oficio de madre, de dar a Jesús a todos. Hija mía, la divina voluntad es exigente, quiere todo, incluso el sacrificio de las cosas más santas. Y de acuerdo a las circunstancias, el gran sacrificio de privarse del mismo Jesús. Pero esto para extender mayormente su reino y para multiplicar la vida del mismo Jesús. Porque cuando la criatura, por amor suyo, se priva de él, es tal y tanto el heroísmo y el sacrificio que tiene virtud de producir una vida nueva de Jesús, para poder formar otra habitación a Jesús. Por eso, querida hija, sé atenta y no niegues jamás a la divina voluntad bajo cualquier pretexto. El alma, mamá santa, tus bellas lecciones me confunden. Si quieres que las ponga en práctica, no me dejes sola, para que cuando me vea sucumbir bajo el peso enorme de las privaciones divinas, me estreches a tu materno corazón. Y yo sentiré la fuerza de no negar jamás nada a la divina voluntad. Florecita, hoy para honrarme, vendrás tres veces a visitar al niño Jesús, besándole sus pequeñas manitas. Y le dirás cinco aptos de amor para honrar sus lágrimas y para quitarle el llanto. Mamá santa, vierte las lágrimas de Jesús en mi corazón, a fin de que disponga en mí el triunfo de la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Feliz y bendecida noche para todos que esa reina del cielo y ese niño Jesús bendito nos abrace, nos dé su dulce beso y nos permita disfrutar de una noche reparadora. Bendiciones para todos. Amén. Amén.